2. Integrantes de BS deben presentarse en vivo en los premios Grammy 2022. Jung-Suk había viajado anticipadamente y podría estar ausente tras contagio de COVID-19. El fandom Armi esperaba novedades sobre la recuperación de J.J. cuando una nueva mala noticia llegó por Weverse. 3. Jung-Suk dio positivo a COVID-19 luego de sentir molestias en la garganta al llegar a Las Vegas, ciudad en la que BTS asistirá a los Grammy 2022 y celebrará conciertos PD en las próximas semanas. Ahora, la participación de Jung-Suk en los premios de la Recording Academy está en duda. 4. Jung-Suk había viajado a los Estados Unidos antes que RM, Kim, Suga, Jimin y Tae-Jung, para completar preparativos de la performance de BS en los Grammy, indicó Big Hit a la prensa el lunes 28. No obstante, un nuevo comunicado da detalle de cómo los planes del vocalista cambiaron de un momento a otro. 5. Según el texto de Big Hit Jung-Suk salió de Corea del Sur el domingo 27 de marzo, KST pero, al llegar a Las Vegas, percibió incomodidad en la garganta y tomó dos pruebas PCR en la tarde de ese domingo, en horario de LA. El cantante de Euphoria inició cuarentena preventiva. El lunes 28 se confirmó con resultados en mano que Jung-Suk había dado positivo a COVID-19. Jung-Suk está siguiendo tratamiento y cumpliendo los protocolos de salud de las autoridades estadounidenses. No muestra otro síntoma adicional a un dolor de garganta, expresó la agencia en su comunicado. ¡Gracias!